Logaritmo de x cuadrado más 3x más 36 igual a 1 más logaritmo de x más 3 Es decir, más fácil revienta Logaritmo de x cuadrado más 3x más 36 igual a logaritmo de 10 más logaritmo de x más 3 Logaritmo de x cuadrado más 3x más 36 igual a logaritmo, si están sumando, se multiplica 10 por x más 3 Y ya puedo, entre comillas, quitar logaritmo Que no los quito, digamos Si el logaritmo de esto es igual que el logaritmo de esto Esto tiene que ser igual que esto Yo no quito las cosas Nunca Me quedaría 10 pasa restando menos 7x más 6 igual a 0 Y de aquí resulta 1, menos 7, 6, 6 y 1 Y hay que comprobar cada una de ellas ¿Vale? Las puedo comprobar Las puedo comprobar aquí mismo Vamos a ver Para 6 sería 6 al cuadrado Más 3 por 6, más 36 Y aquí sería U 6 más 3 Esto no tengo más remedio que coger la calculadora Sería más fácil comprobarlo aquí, ¿no? ¿Eso no? Sí Esto sería 36 más 18 más 36 90 Logaritmo de 90 Logaritmo de 90 es 1,95 Por un lado Y 1 más logaritmo de 9 Va a dar lo mismo ¿Vale? El 6 me vale Y luego el 1 Sería 1 al cuadrado Más 3 por 1 Más 36 40 Y por aquí 1 más logaritmo de 4 Si es lo mismo Al final Logaritmo de 40 El problema es que no me salga un número positivo ¿Vale? Cuando me salga un número negativo Es cuando tengo un problema Las dos me valen Entonces no me dan un número negativo